20. Señores, otro dato, señores, señores, otros datos y rumores de lucha libre. De última hora, de acuerdo a Pete Double Insider, la WWE y New Japan Pro Wrestling ha llegado a un acuerdo para que Carl Anderson luche en el próximo mes de Wrestling Kindle 17, mientras que Wrestling Observer Radio añade que no estaría la última vez que ambas empresas trabajen juntos. Se viene una invasión de New Japan Pro Wrestling en el Royal Rumble. Mamacita, es lo que todo el mundo quiere ver. Señores, como acabo de mencionar hace par de minutos atrás, recuerden, WrestleMania 39 se está hablando mucho que se viene Gunder contra Brock Lesnar. Ese es uno de los planes que se están vendiendo ahora mismo. ¿Qué dice el pueblo? ¿Le gusta Gunder versus Brock Lesnar o no? ¿Qué dice el pueblo? 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 Señores, quiero mostrarles esta foto, señores. Eyo, perdón, una pregunta, pero ¿crees que, este aquí amigo Ricardo, ello, pero la pregunta es, ¿crees tú que sea mejor para Roman Reigns que le quiten los títulos en WrestleMania o que siga con los títulos? Yo digo que mejor que se lo quiten. Ya Roman Reigns, el nombre y la marca de Roman Reigns ya está hecha. Ya Roman Reigns, su nombre ya está hecha. Yo creo que es importante de que a otra persona le den el chance ya. A un Kevin Owens, a un Finn Balor. Tú tienes a un montón de luchadores que son buenísimos y que tienen ganas de luchar. Así que, hay que darle la oportunidad a otros luchadores. Esa es mi opinión, no ellos latinos. Creo que ya Roman ya logró todo. Ya el tipo tiene que pasar la batuta o, ¿sabes? Darle otras oportunidades a otros. Ya es demasiado que pierdan los dos títulos. Claro, yo estoy de acuerdo con todos ustedes en el chat, dice mi amigo Axel. Y dice Seba. Dice Seba, es que ya Roman Reigns logró todo lo que tenía que lograrse en un mundo de lucha libre. Un joven, dice Juan Camilo, un joven promesa. La roca que lo ganan en WrestleMania. La joven promesa, la roca. No, no, se imaginen ustedes que la roca le quite los títulos a Roman Reigns. Yo no sé, ¿cómo se sienten ustedes sobre eso? A mí me gusta la idea. Bueno, me gusta la idea, pero... Señores, miren, miren, miren para acá, señores. Miren estas imágenes. Miren estas imágenes. Les quiero mostrar estas imágenes, señores. ¿Dónde está? Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. Les quiero mostrar estas imágenes, señores. Miren, encontraron... Dame un segundo. Déjenme yo buscarla aquí. O sea, miren, esto fue una imagen, señores. Me mandaron una imagen que está corriendo a las redes sociales. Y yo quiero mostrársela a ustedes. Sobre... Este es una famosa foto. Esta es una foto sobre una figura de lucha libre que es de... Se dice que es CM Punk. Estoy aquí arreglando las imágenes. Miren para allá. Dicen que es CM Punk. ¿Es CM Punk? ¿Es CM Punk? ¿O es Finn Balor? Esta imagen está corriendo a las redes sociales. Yo la he visto un par de veces en las últimas horas. La imagen dice que es CM Punk, pero la figura adentro se parece mucho a un Finn Balor. Tiene todo lo de Finn Balor en el brazo. Tiene la cosa en el brazo que Finn Balor se pone aquí, en el brazo, aquí. Y también en el otro brazo tiene la... Díganme ustedes, ¿y ese troleo de AEW? AEW, AEW, ¿y ese troleo? 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 ¿Y ese troleo de AEW? ¿Y ese troleo, mi gente? Así que en los comentarios, la Roca es campeón. Va a pelear una vez al año. Sí, ese es el único problema. No hay credibilidad. Si la Roca gana, no vamos a tener un campeón que se ponga, sabe, que pelee, que pelee, que pelee. Es verdad. Amigo, pero Roman Reigns, no, si no me creo eso. Dice, amigo, Afrodita, Erics. Es difícil, ¿no? La gente dice que no, que la Roca no va a ganar. Pero la Roca ganó hace un par de años atrás. Finn Balor es All Elite, dice Juan Camilo. Entonces, díganme ustedes, díganme ustedes. Yo digo que es posible. Es posible. Yo nunca voy a decir que no, pero es posible, señores. Es posible, es posible. Es posible, señores, es posible. Nunca diga nunca. La Roca, la Roca se atreve a ganarlo. Aunque, y la Roca va a ser un campeón que pelee. Créame. La Roca va a ser un campeón que pelee. Créame. La Roca va a ser un campeón que va a pelear. Créame. ¿Qué dice el chat? La figura del Goat Seba. Ahí se ve ahí, está Ricardo. ¡Ah, mi gente!